Y con ustedes el internacional, Ernesto Cortés ¡Venga! ¡Vamos a estar mis amigos! Y sin perder ni un solo segundo, comenzamos con mi pequeño gran amor Chicos, ¿habrán bañado a Bonito? Bueno, no sé, porque la gente en venta, muchachos ¡Miren! De hecho, mira aquí viene y están preparando a todos Buenas tardes, ¿sí? ¿Conocen a Diana? Diana, ¿qué tal? Un placer, bienvenida Hugo Valentín, ¿lo conoces? No Es un galán que está, te hago un brief rapidito de cómo es Está bien pegado, de hecho acaba de terminar una telenovela en Perú Fue todo un éxito, que llegó, bueno, a romper todos los niveles de Cher ¡Dios! Encendido allá Ah, ya estaba aquí ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Cómo estás? Bienvenido, Venezuela Se fue para José, para allá para Puerto la Cruz Cali ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ahorita ¿Qué pasó? Hola, mucho gusto ¿Quién no conoce al señor Dublán Quintana, el tigre de Benevisión? ¡Así, bienvenido! Bienvenido El tigre que lleva el tín Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Encantado de saludarle Igualmente Queremos trabajar con usted Ok, entonces permítame, por favor Hugo Nuestro galán Mira el detalle Hugo Valentín Buzor Pecera Diana Diana, ¿cómo está? Un placer saludarle Igualmente Perdón, caballero Señor director Supervisor de Zócalo ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué lindo, Vale Bienvenido No, no, el galán es Hugo Valentín Bienvenido a Venezuela Gracias, amigo, gracias Venezuela es muy bonito Señor director, con tu permiso A ver si podemos realizar Que estamos bastante cortos Oye, ¿puedo? Sí, ya lo vi que es tan corto ¿Puedo hablar un poquito contigo? Sí Oye, es que no me habían dicho que Ah, ok Pues es que, digo Todo el mundo sabe que Un galán Por lo general Digo, yo respeto mucho al señor Pero Por lo general Un galán Pues es Una persona Sí, pero es que no nos alcanzó El presupuesto De uno se pita para arriba Y con Otra tipo de características Sí Te entiendo perfectamente Y no entiendo Por qué no me habían dicho eso Bueno El hecho es que Yo no estaba imaginando Lo que tú me decías Un platillo Sí Señor director Es importante para nosotros No, yo ya vamos ¿Usted es forro? Miren la ventanita Un segundo Ajá ¿Sí? Loco Y ¡Acción! Ajá La galana se prepara Esperando a su amado ¡Cuidado! Dios Lo atropellaron Ahí viene aquella A ver Ya le fue Dios Pedro Lleva unido A tomar agua Y que lo vayan ¡Mira el tumbadito! ¡Eso! Jorge Luis Jorge Luis Dios Jorge Luis ¿Qué pasa? Ya no voy a aguantar más Tus cuernos Ni tus mentiras ¿Con quién estabas Revolcándote? Mira María Mira, mira Ya estoy hasta la coronilla Con tus escenas de celos Te he dicho muchas veces Que la gente Enventa mucho Para, para, para Para, para Es una falta de respeto De parte de la señorita ¿Vas a seguir así, chica? ¿Vas a seguir así? No, no, no Señor director Ponemos orden Ponemos orden No El director Está allá El director está allá Todo a mí no me va a salir A hablar así Pero que haga su trabajo Pues ¡Acción! Te lo he dicho muchas veces Que la gente Enventa muchos romances Quédate tranquila Tú no entiendes Que yo Que amo Es a ti Ojo Carta de Néstor ¿Me estás diciendo la verdad, mi amor? Claro, preciosa Mira, departamento de lata Tusa No, prohibido Ay, pa' ver Mira Ay, mamá Y esta se iba a lanzar con este malvado Hay ordenador Hay un aletazo ¡Carlos! Hay un toque técnico No, pero Carlos parece que se fue Carlos Mira, Carlos Vale, se quitó como 12 kilos De los zapatos ¿Qué? Seguro, seguro Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Me permiten un segundito? Hay un detalle ¿Qué pasó? Para continuar la escena del beso Allá alguien bajo el puente Es que no, no, no No es posible, o sea No Dios Pues ya me había tomado yo un caramelo antes Soy profesional y sé que cuando hay escena de beso Lo tienes que hacer O sea, no necesitas venir y darme No, no Dáselo a él A lo mejor él lo quiere Por favor No, no, no Gracias Ya me comí uno Gracias Es que A ver De parte de quién es la falta de respeto hacia quién Ajá, eso es verdad Toma Esa entrada y salida Es que no se me hace justo Yo vengo a hacer un trabajo bien Y va a poner de mi parte Y primero no me dicen No me explican bien de qué se trata Me traen aquí con engaños Y después todavía que me venga la falta del respeto No, yo no vengo a eso, la verdad No vengo a eso Tienes razón Tienes razón Ella no va a entrar mal Es verdad Es verdad No, mira Vamos a hacer esto ¿Por qué? Seguro Seguro Seguro, seguro Ya lo vamos a hacer ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya no me interesa hacer este casting Ajá No me interesa Tranquila No me interesa Me parece justo Mira la cámara Qué loco Esta es una cámara indiscreta ¡Bienvenida! ¡A que lo juro! ¡Cay! ¡Cay! Puedes ahogarte con la cámara Ay, no, 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 no No queden en él ¿Es una broma? No, ¿qué más suena? Pues muy buena broma, la verdad Sí, me hicieron pasar un reto No, muy agradable Ajá Ajá, mira lo que viene Epa, epa, epa ¿Cómo me golpeaste el carro, pana? Ok, disculpe Tienes que estacionar allá arriba en la sala ¿Y yo? Yo tengo 10 años aquí Y siempre ese ha sido mi puesto Retira el vehículo ¡Ay! Retira el vehículo ¿A quién le va? Yo no le estoy faltando ¿Cómo se llama esa joven actriz Que tanto tú admiras? Armenday C. Rodríguez ¡Te voy a sorprender Porque está aquí con nosotros! ¡Vaya! Deje de dar a mi casa una semana mía Pero es que yo no puedo ¡Ay! ¡Ay! Mira, a Mirla hay que la van a poner a ver la cuero Nada más ¿Están locos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué locura! Vamos a hablar muy sinceramente Imagínense que a usted Le están haciendo una entrevista Y en ese momento Ve esto ¡Qué locura! ¡Ay, mamá la lata! ¡Dios! ¡Ay, mamacita! Mira ¿Cómo reaccionaría usted? Sabiendo que su mejor amigo Su coordinador Lo está traicionando Eso molesta, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso amarga la existencia de cualquier ser humano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vamos a hacer mercadito o no vamos a hacer mercadito? Ay, sí, mi amor, vamos a hacer mercadito Pero la otra vez me dijiste lo mismo y no hicimos ningún mercadito Luis Fernando, ¿cómo estás? Néstor Citino, hermano, ¿cómo estás tú? Bien, ¿tú? Bienvenido, Ale, bienvenido ¿Mi esposa? ¿Conociste a mi compadre? Mi coordinador, mi hermano ¿Padrino, los niños? Cinco, acción, venga Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenido a tu programa Cita con las estrellas Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial El señor Luis Fernando Carlón de la novela Reveles Hola, ¿cómo estás Luis Fernando? Bienvenido, hermano Por favor, acompáñame ¿Qué tal, Carlos, cómo estuvo el viaje? Ay, pues un poco pesadito, pero ¿Sí? Porque andamos luego en muchas, este Muchas, bueno, muchas grabaciones, muchas giras Bueno, Luis Fernando, toda América quiere saber Ya saben, de por sí que trabaja en la novela Rebelde Pero tu personaje Gabriel en esa novela Háblanos un poquito de él Bueno, pues, el personaje de Gabriel Bueno, sí, es un personaje Que es una escuela que viene del Instituto Latinoamericano de Puebla Y, este, y vienen a un intercolegial Esto viene ya en la tercera temporada de Rebelde, ¿no? Vienen a un intercolegial A un torneo de fútbol Y entonces empiezan a A ver líos entre los dos equipos Tremendo lío El Instituto Latinoamericano de Puebla Y el Elif Puebla Ya, para un momento, este Carlito, ven acá Para, para No te preocupes Mira, mira, Luis No te preocupes que esto yo sé Porque yo sé que usted Ya, espérate Que ustedes llegan del aeropuerto Directo aquí Cansado El viaje Yo soy viaducto Abajo Que no te dejo dormir en el avión En fin, en la lloradera Como siempre ¿Quieres agüita? ¿Quieres café? Ajá No, no, no Estoy bien Cinco Acción Luis Fernando Carlón De la novela Rebelde Sabemos Y eso es una de las características De este programa Se viene la temporada de Gaita Y los grandes grupos Se preparan en estos momentos Para diciembre Adiós Lo que falta ¿Qué hay de verdad, Luis Fernando? Y no lo puedes desmentir aquí De que tú vienes a grabar Una Gaita Con el nuevo grupo Los Gaiteros Del Abusadorcito Ajá Eso De Moncho Martínez Ajá ¿Qué es eso? Es que yo no conozco Que vas a tocar el furro Ajá ¿El furro? Ya está todo listo El ovejo grabó todo Dijerme así Tocan la Gaita con la mano derecha Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Ay mamá No lo conozco ¿Qué es eso? Tú no vienes a grabar una Gaita En el nuevo grupo De Moncho Martínez Los Abusadorcitos No Los Gaiteros El Abusadorcito No puede ser Claro Claro Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Carlos Dios ¿Dónde tienes tú la cabeza? ¿Se puede saber? Ajá Si a mí te ocaso Esta pregunta aquí No toca furruco o nada ¿Ah? ¿Tocas otro instrumento? Sí Cinco Accio ¿Quiere decir tú una pregunta Luis Fernando? ¿Qué opinas tú De la infidelidad? ¿Qué opinó? ¿Qué ratas vale? Estamos pasados roedores Simplemente no creo que esté bien Se me hace algo que es como Inmoral es algo incómodo Ajá ¿Qué para chico? ¿Qué estoy viendo yo ahí? Bueno ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si tiro? Me está distrayendo este joven Desde hace rato Estoy ve y ve que está ahí Subiendo ¡Ay! ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Sí, pues claro que sí Pero ya hace rato me estás distrayendo No, no, no Ya hace rato me estás distrayendo Estoy sentado ahí Pero es que si tú eres profesional Estás haciendo unas preguntas ¿Y tú por...? Ay, ¿qué hablas de profesionalismo? Tú si estás ahí No me toques, no me toques No te estoy tocando No te estoy tocando Yo te toco cuando quiera ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo qué lo creo? No, no sé ¿Qué pasa? Ay, no sé Dios Tú me hagas si a poquete No sé No, no me insultes No, no me insultes Cuidado Eh, eh, vale Vale, vale Vale, Lucho Vaya ganando Vale Suélteme, suélteme Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Epa! Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Pedro, ay, llévatelo! Lo que tú viste no es. ¡No me quedas agarrando! ¡Pues esta es la última! ¡Ah! ¡Esta es la que yo soy quegazo! ¡Lo estoy viendo! ¿Qué c***o estás haciendo esto ahí? Nada más, yo estaba sacando una vacurita, Vale. ¡Ajá! ¡Ah, pero de dónde! ¿Con qué? ¡Cállate la de aquí! El señor está diciendo mentiras. ¿Cómo voy a estar diciendo mentiras, eh? ¿Cómo voy a estar diciendo mentiras si te estoy viendo desde aquí? No me puedo concentrar. ¡Mira que tú qué, pendejo! ¡Tú qué! ¡Ay, pendejo! ¡Pero bueno! ¡Pero dentro que te tapo! ¡Cuidado, coberta! ¡Loco! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no le vale, perdí el pongo! ¡Pero no le vale! ¡Sáquenle, tú! ¡Pero no me va a pagar el chaval, Vale! ¡Sáquenle, tú! ¡Sáquenle, vale! ¡Sáquenle, tú! ¡No se dejen entrar, mamá! ¡Cuidado, vale! ¡Que yo todavía debo esa chaqueta! ¡Con las mentiras, Vale! ¡Pero no lo sé, con las mentiras! ¡Pero quítate, déjate! ¡Pero quítate, ay! ¡Cháquenle de aquí! ¡Sería! ¡Dios, tiene hueso coco! ¡Ay! ¡Si te vas a ir leyendo a este señor, Vale! ¡Pero! ¡Mi amor, me voy a su mamita! ¡Usted la ves! ¡El matrimonio un... ¡El matrimonio un... ¡El matrimonio un... ¡Dios! ¡Mira esa cámara! ¡Mira esa cámara! ¡Mira esa cámara, mírala! ¡Mira esa cámara, un momentito! ¡Bienvenido a esta locura, man! ¡Que estamos grabando! ¡Dios, caíte! ¡Caíte! ¡Un aplauso para el señor! ¡Uy, Dios! ¡Un lago en los cocos! ¡Ah, pero mira lo que viene! ¡Ay, la venganza, Coca Regal! Ok, disculpen, tienes que estacionar allá arriba en la salla, ¿yo? Yo tengo 10 años aquí, y siempre ese ha sido mi puesto. ¡Retira el vehículo! ¡Ay, ay! ¡Qué locura! ¡Y continuamos con ¡Qué locura! Esta historia comenzó hace mucho tiempo, cuando Hugo Carregal planificó echarle una tremenda broma a Moncho Martínez con los disparos de Yanichimara, ¿se acuerdan? Luego, Moncho tomó revancha con el famoso botellazo. ¡Malo! Y como lo envía el inspector Rodríguez, Hugo se pasó de abusadorcito con el operativo de la cédula, y que buscando a Moncho por estafador, el infarto que fingió Fernandito Villalona, aquel mexicano que estuvo con el psíquico de Ricardo, que fingió también una fractura en la muñeca y lo iba a demandar. Bueno, a partir de ese momento, Moncho Martínez planificó su gran venganza. Y la venganza se consumó. ¡Exactamente! Esta es la entrada de nuestra oficina, el puesto que tiene Hugo, y le pusimos otro carro ahí, un detallito nada más. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ay, mira el detalle cuando le golpearon el carro a Hugo! Buenos días, señor Carregal. No, no, señor Carregal, ¿y por qué me golpea tú el carro, pana? Ok, disculpe, tiene que estacionar allá arriba en la salle, ¿oyó? No, espérate un momentito. Mira el carrito del año 73. Señor Carregal, no puede estacionar, ¿eh? Yo me cambio a las micas. Bueno, yo disculpe, pero no puede estacionar, ¿oyó, señor Carregal? Me pasaron un... Bueno, tengo 10 años estacionándome aquí, ¿cómo no me...? ¿De quién es ese carro? Lo que pasa es que ese carro ha sido asignado a la nueva producción del señor Cerruti. Y nos pasaron un memorándum del comisario Áñez y lamentablemente va a tener que subir a la salle a estacionarse, señor. ¡Mírale la cara a Hugo, mírale la cara a Hugo! ¡Dios, se lo entiende! ¿Cómo? Así que le agradezco, por favor, que retira el vehículo de la quinta Panorama, por favor. ¡Ay, mamá! Yo soy el que estoy a cargo, soy el inspector Gamboa, mucho gusto. ¡Gamboa! Yo no te conozco, debe ser nuevo. Tengo dos meses trabajando en la empresa, solo que antes estaba destacado en la... ¿En Macaracuay, no? En los estudios de allá y ahora estoy aquí, así que le agradezco que por favor retire el vehículo, ¿sí? Mira, vamos a tener un pequeño pe**o, chamo. Yo tengo diez años aquí. Ok, señor. Este... Y siempre ese ha sido mi puesto. Y creo que no es la manera de que yo llegue y tú me golpees el carro. Así es. Creo que es una falta de respeto. Ok, señor. Creo que es un irrespeto de tu parte. ¿Cómo hacemos para probar? ¡Chambo! ¡Venga! Estoy estacionando, me golpeé el carro. ¡Eh, va, 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 va! Primero, eso no es manera. Ustedes no... Yo no he tenido nunca un trato así con ningún personal de seguridad del canal. Que me venga a golpear el carro cuando voy a entrar. Segundo, hermano, usted me conoce. Tengo diez años parándome en ese puerto donde está ese carrito que está ahí. Sí, perdón. Entonces él viene y sin que me die nada de por el medio me dice, se tiene que salir porque usted no tiene más puesto aquí y tiene que pararse en la salle. Un detalle, pues. Chamo, eso no es trato para una persona, para un trabajador, que venga una persona de seguridad. Yo lo respeto a usted, pero este señor me está faltando el respeto. Ah, sí. Eso es correcto, por favor. Es por la nueva reestructuración de los estacionamientos. Entonces todos tienen que parar. Sí, se mandaron para allá arriba. Todos, no, porque mira. Ahí, este carro no sé quién es. Hasta Irán, mira, para ahí. Aquí está el asistente, hermano. ¿Cómo no me voy a parar? Yo soy el productor del programa que se hace en esta casa. Pero fueron 10 personas del área ejecutiva que nos mandaron a estacionar en la salle. No, hermano, mire. Lláveme al comisario Áñez. Si tú no me lo puedes resolver, lláveme. No, no, le agradezco que por favor retire el vehículo. Que lo retire. No, le agradezco que retire el vehículo. Yo no voy a retirar. Bueno, retire el vehículo porque vamos a tener entonces problemas. Vamos a tener problemas. Retire el vehículo, por favor. Mucha paciencia. Retire el vehículo. Retire el vehículo. ¡Ah, me lo retiramos! ¡Ah, me lo retiramos! ¡Ah, me lo retiramos! ¡Ay, a mí no me lo retiramos! ¡A mí no me lo retiramos! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Ay, a mí no me lo retiramos! ¡Ay, a mí no me lo retiramos! ¡A mí no me lo retiramos! ¡Dios! ¡Ay, a mí no me lo retiramos! ¡Ah, no me ha faltado el respeto! ¡Baje la voz! ¡Baje la voz! Le agradezco por favor que... ¡Ay! 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 ¡No me saquen la piedra porque te voy a retirar la retina! ¡Ay, hermano! Lo único que le voy a decir... Bueno, retire el vehículo. ¡No voy a retirar! ¡No voy a retirar el vehículo! ¡Retire el vehículo! ¡Bueno, señor. Bueno, señor carregar, retire el vehículo. ¡Pues no le pichó los cauchos, pues! ¡Ay, los cauchos! Retire el vehículo, le estoy diciendo. ¡A quién le va a pinchar el vehículo! ¡Le agradezco que por favor retire el vehículo! ¡A quién le va a picar el vehículo! ¡Yo no le estoy faltando respeto! ¡A quién le va a picar el caucho tú! ¡Yo no le estoy faltando respeto! ¡Ay, mamá! Así que le agradezco que retire el vehículo. ¡Retire el vehículo! ¡No discuto más! ¡No voy a discutir más con... ¡Ay, mamita! ¡Cuidado! Ustedes, retira esa vaina ¡Ay, mamá! Dios Llévate la música un momento, por favor Para escuchar eso ¡Ay, vale! Usted lo que está buscando es un hijo de p*** ¡Ay, mamá! ¡Dios! Retire el vehículo, por favor Yo no quiero más con el comisario Retire el vehículo Retire el vehículo Retire el vehículo, le estoy agradeciendo No lo estoy tocando No lo estoy tocando Venga, ¿me lo puedes? Retire el vehículo, no lo estoy tocando Así que le agradezco que por favor retire el vehículo Yo te voy a decir Quiero que me lo entiendas, por amor de Dios Quiero mantener la tranquilidad Yo ya no estoy en edad De este p*** Bueno, eso sí es verdad, ya viejito está Así que le agradezco que por favor retire el vehículo Ok En la televisión, ¿no? P***, pana, mira Yo te voy a decir una cosa Yo no voy a retirar el carro, uno No voy a tolerar que me vuelvas a levantar la voz Y tres, no vuelvas a tocar el carro Te lo pido por tu mamá Ok Porque si tú vuelvas a tocar el carro Vamos a tener un p***, pana Que vamos a ir o lo doy a la clínica O lo doy a preso ¡Dios! Entonces en realidad el vehículo Voy a tocar el carro Te lo pido por... Mira, por la memoria de mi madre No me toques el carro Porque... Mucha paciencia tuvo Hugo, vale P***, pana, ya Ok, entonces retire el vehículo Métete en tu cabina No, espérese Usted no me va a decir cómo hacer mi trabajo Así que le agradezco que por favor... P***, tú tienes, yo зackle Mira, mira Yo ahí estaba, yo estaba metido en esos camionetes y saliva Mira, eso se puso muy... ¡No, no, no! ¡S**** Y o, vale, ya ya ¡S*****, S*****, ya, ya ya! No me duques no me dan P***, yo estaba más asustado que él Yo decía, ¿Aste hombre le va a dar algo aquí? Tranquilo ¿Tienes enfermero? no me quiera que estudió auxiliar de enfermería no tendrá ningún bienvenido a que locura gracias viejo una disculpa de verdad Fernandito Villalona me echaste la lavativa me echaste la otra lavativa con la cédula ok te cansaste entonces yo te había dicho que estábamos esperando el momento y yo estaba esperando el momento mi venganza iba a ser terrible mi venganza sería terrible te voy a sorprender porque está aquí con nosotros tengo que quedar en mi casa una semana mía pero es que yo no puedo y hoy está cumpliendo año Marla oye para 32 se ve muy bien la boda atención mucha atención hoy nos vamos destruir Luis Moncho Martínez nos presenta su nuevo personaje Carlitos Durarte el 13.080 y su nuevo programa te voy a sorprender el caso es que la actriz Carmen Rodríguez de la telenovela soñar no cuesta nada vino y que a sorprender a una señora del público pero esta señora era nuestra cómplice nada más y nada menos que la primera actriz Milta Borges pero la sorprendida fue la actriz invitada no les cuento más porque las imágenes hablan por sí sola adelante está listo Lugarte el 13.080 ok tremendo lío me avisa entonces si todo está listo Hugo Cerruti ok Hugo Cerruti bienvenida ok gracias Hugo Cerruti Peña el producto general tres jamones serranos siéntate quiero que nadie te vea a cuántas de tus sámenes te explicaron mis asistentes para la llamada yo a aparecer de México todas esas cositas ¿verdad? pero bueno ya tú sabes quieres agua quieres café cualquier cosa estoy a la orden vení vení para acá Carolina oye mira tremenda producción vale mire es un programazo te voy a sorprender te voy a sorprender te voy a sorprender con Carlitos Dugarte señoras y señores con ustedes Carlitos Dugarte hola hola Latinoamérica muchísimas gracias y sean bienvenido porque hoy ¡Hasta! 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 ¡Dios! ¡Jejeje! ¡Pa' Carlitos Dugarte! ¡Esta! Un pajarillo, simplemente que estabas estudiando quinto año Sí, estoy terminando mi bachillerato Ok, cuéntame un poco, sé que tienes una máquina, algo así, que estás haciendo tu trabajo No sé, me lo dijo un pajarillo De verdad, mi familia está pasando por un momento muy difícil económicamente Debido a eso yo tengo que ir a la casa de mis compañeras a hacer los trabajos Ok, quiero decirte algo porque te voy a sorprender No vas a hacer más nunca los trabajos que hace tu compañera Porque aquí tienes una computadora Ok, ok, simplemente, ok, ok, quiero hacerte una pregunta Atención, quiero hacerte una pregunta Ya que tienes esa felicidad Poniendo yo todos los materiales, ¿cuánto me cuesta un besito? Ok, por aquí por favor Un chistecito Un chistecito, Carlitos, un chistecito Ok, como no, con cariño Carlitos Dugate el 13.080, ok Va entonces el chistecito Llega el niño y le dice a la mamá Oye mami, las peras son transparentes Y la mamá le dice, claro que no Oye, me convío un bombillo ¡Locos! 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 Por aquí un ratito Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Caramba Ok, Carlitos Dugate el 13.080 Señora Juana, caramba ¿Cómo está usted? Gracias, gracias Ay, qué emoción Sean ustedes bienvenida Hola, ¿cómo están? Cuénteme, señora Juana ¿Quién la ha acompañado hoy, ok? ¡Los hijos! ¡Las bellezas más grandes del mundo! ¡Los hijos! ¡Los hijos, la belleza más grande del mundo! Y me acompaña por aquí Le contaba un pajarillo Usted ha criado a sus hijos En base al trabajo Al esfuerzo Cuénteme algo Oh, yo lo creo que sí Yo soy madre soltera Y yo lavo y plancho en las casas ajenas Porque no tengo, tú sabes Para comprar ese aparato que llaman lavadora Bueno, señora Le quiero hacer una pregunta Poniendo yo todos los materiales Cuento con esto Un besito, un besito ¿Usted es madre soltera? Sí, yo soy madre soltera Pero lavando y planchando Lo he llevado a la universidad ¿Qué estás estudiando, Enrique? Oye, estoy estudiando tercer año de medicina Y bueno, gracias a mi mamá ¿Qué no ha hecho? Y ella también Ok, Ana Rosa Mi mamá, la va bien bonito Todo queda bien limpiecito Yo estudié administración ¡Un aplauso, un aplauso! Ok, esto es lo bonito De la familia latinoamericana Que se esfuerza En traerle trabajo y cariño Por eso Carlitos Sugarte El 13.080 Quiere traerle un pequeño detalle Porque hoy La voy a sorprender No va a lavar más nunca a mano Porque ahí tiene una lavadora ¡Carlitos cuadros! ¡Carito! 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 Gracias 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 Atención señora Juana Carlitos Sugarte El 13.080 Como ustedes saben Tiene la particularidad Que simplemente Hoy Te voy a sorprender Cuéntame algo Simplemente señora Juana Conozco de su afición Por una artista muy particular Es una joven actriz ¿Ok? Háblame un poco ¿Cómo se llama esa joven actriz que tanto tú admiras? Carmen Dice Rodríguez Mírala, mírala Carmen, ok, ella está en soñar, no cuesta nada Pero tú vienes siguiendo su trabajo Desde hace mucho tiempo La voz del amor, mi amor, haz engañarle Ay, yo la quiero ver Ok, atención Te voy a sorprender ¿Aló? Hola ¿Cómo estás tú? Atención, bájame un poquito, ok Hola, ¿quién habla? Soy yo, Carmen ¡Carmen! Dios, ok Carmen, atención Carmen, te habla Carlitos Dugart del 13.080, ok, con mi cariño Te voy a sorprender Una pregunta, Carmen, ¿dónde te encuentras ahorita, linda? Eh, estoy en México, mi amor ¡En México! ¡En México! ¡En México! ¡Metira! Te escondí ahí atrás Ok, Carmen, te quiero decir que la señora Juana Llanes Se encuentra junto a sus hijos, Enrique y Ana Rosa Llanes En el programa Te voy a sorprender Y le teníamos guardadita esta sorpresa, esta comunicación Porque ella te quiere mucho Mis hijos también te adora Atención, señora Juana Simplemente, lamentablemente Ella no puede venir Porque se encuentra muy lejos Compraerle un parque Porque ahorita no fue Totalmente difícil Pero, simplemente Es algo lamentable Pero Te voy a sorprender Porque está aquí ¡Eso! 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 ¡Qué alegría! El encuentro Atención Una señora Que la admira mucho Atención Me cuelo por aquí Bueno, primero, primero, yo quiero sinceramente darle un abrazo y un beso. Gracias a personas como usted, nuestro trabajo se hace grande. Esto es importante, poniendo yo todos los materiales, ¿cuánto me cuesta un besito? ¿Qué le gustaría pedirle a usted ya que tiene a su artista aquí, ok, con que niño? Deje de estar en mi casa una semana, mira, yo lo voy a atender y mis hijos también. ¡Una semana en su casa! Mira, mira en la cara, mira en la cara, mira en la cara. Ok, atención, atención, toda Latinoamérica. Mi querido productor, a partir de esta noche es posible. De este momento. De este momento. No está bien, Fernando, entonces, queremos comprometerte para toda Latinoamérica con cariño. Carlito Duarte, el 13.080, lo hace en este momento. Ok, atención. ¿Te quedas a partir de esta noche, por favor? Ay, señora Juana, yo quisiera quedarme, pero yo estoy grabando ahorita en Miami. Ay, pero ¿cómo habías hecho si yo te voy a dar la cama de mi hijo? Ya va. Disculpa. Las musichas, bueno, va. Te voy a atender, mi hija. Señora, pero en otro momento. No, no. Ya va, ya va. Corta, corta esto, corta, corta esto. Ya va, ya va. Disculpa, señora Carmen. Ya va. Para, para un momento. Corta un momentico. Pues para. Ya va, ya va. Producción. Ya va, disculpa, señora Carmen, disculpa. Vamos a, vamos a. Este tremendo lío. Este tremendo lío. Ugo Cerruti, por favor. Por favor. ¿Quién te cuenta que hace una semanita con la señora? La complace, una fan tuya. Producción. Que yo no le dije que a la señorita, para ver, le pagamos todo y se queda una semana acá. La responsabilidad, lo importante. Ya, señora Carmen, todo tiene solución. Por favor. Se puede quedar tres días. Tres días. No importa, le doy mi cama. Pero es que yo no puedo. Yo sinceramente quisiera, señora Juana, se lo digo. Tremendo lío. Tremendo lío. Tremendo lío. Tremendo lío. Tremendo lío. Tremendo lío. A mí no me puede estar pasando esto, no puede ser. No se aparten porque en solo momentos veremos la otra parte de Te voy a sorprender. ¡Dios! ¿Qué? No pidas... ¡Seguridad industrial! ¡Señora, señora! ¡Señora! ¡No, no! ¡Llémonos paramédicos! ¡Vamos a seguridad industrial! ¡Seguridad industrial! ¡Llámenla a seguridad industrial! ¡Señora! ¡Cuidá! ¡Quítate que le va a echar a la iglesia! ¡Déjala! 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 ¡Porto! ¡Seguridad industrial! ¡Porto! ¡Pero sí! ¡Dónde están los médicos! ¡El servicio médico! ¡Porto! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Porto! ¡Seguridad! ¡La puta que te... ¡Cómo no respira! ¡Cómo no respira! ¡No está respirando! ¡No está respirando! ¡Pero apurate, boludo! ¡Mirá el parco! ¡Por favor! ¡Jajajaja! ¡Dios mío! ¡Es que es mi programa, che! ¡No puede ser! ¡Esto es tremendo lío! ¡No! ¡Por favor! ¡Tremendo lío! ¿Qué te costaba decir? ¿Qué te costaba decir la señora que sí? ¡Pero yo no sabía que se iba a poner así! ¡Pero qué te costaba, nena! ¡Esto es tremendo problema! ¡Esto es tremendo! ¡Pero cálmate un poco! ¡Esto tiene solución! ¡Miréiten, hermano! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero es mi mamá! ¡Por Dios! ¡Tenga la camilla! ¡Tenga la camilla! ¡Tenga la camilla! ¡Farto! ¡Farto! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Ayúdala por aquí! ¡Por favor! ¡Ay, papá! ¡Es infarto! ¡Es infarto! ¡Es infarto! ¡Es infarto! ¡Es infarto! ¡Ayúvatela rápido! ¡Ayúvatela rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Por favor! ¡Ayúdala en el lío que me metiste! ¡Simple! ¡Y llenamente por decirle a la señora! ¡Sí, señora! ¡Me quedo! ¿Cuál es el problema, nena? ¿Cuál es el problema? ¡Ay, pero no me quites! ¡Ay, pero no se ponga así tampoco! ¡Yo no tengo la culpa! ¿Y cómo me voy a poner, nena? ¡Mira el programa! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Ay! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo Serruti! ¡Simplemente! ¡Le tuvieron que haber dicho! ¡Le tuvieron que haber dicho! ¡Ella no puede! ¡Está grabando, viejo! ¿Cómo que no puede estar grabando? ¡Ella no puede comprometerse nacionalmente con el público! ¡Pero vos te debes a un público! ¡Vos te debes a un público! ¡Vos te debes a un público! ¡Creo que hubiese sido interesante! ¡Que le hubiese sido la corriente! ¡No le da esto! ¡Mira! ¡Esto es tremendo problema que estamos metidos! ¡Ay, yo no sabía que la señora estaba tan mal! ¡Pero tenías que haberle seguido la corriente! ¡No pudiste haberla cortado así de una vez! ¡Ok! ¡Yo no sabía! ¡Ok, sí! ¡Pero le dijiste que no! ¡Y eso es un desengaño! ¡Esto es tremendo lío! ¡Ok! ¡Esto es tremendo lío! ¡Ahora no sabía hacer di puta! ¡Lo perdí! ¡Me eh! ¡No! ¡ way! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Somos fueres! ¡Somos fueres! ¡Somos fueres! ¡Y si muerta! ¡Pero cómo que muerta! ¡Cómo que muerta! ¡Somos desperately! ¡Ya no! No, ahora sí que no, esto sí que es... ¿Cómo que muerta? Ahora sí, ahora sí que estamos fodidos. Ay, Dios mío. Pero por favor, ¿qué te costaba decirle que sí? Yo lo siento. ¿Qué te costaba? Pero, oh, Dios mío. Mire, esto es tremendo lío. Esto es... ¿Cómo se murió, por favor? ¿Qué pasó? Yo lo sé, casé, yo lo sé. Tú lo mataste, ¿por qué? Tú lo mataste, yo que se podía quedar. Mi mamá sufre del corazón. Esto no te dice, yo estoy diciendo que esto ya no le hice nada. ¿Qué es lo que has producido, cabrón? ¿Cómo se siga? ¿Cómo me va a decir eso, bastón? Pero claro, si fue muy patrón, oye. Simplemente le diré que sí, señora, como el arepa, me quiero. No, no, me tengo que ir a grabar. Tengo unos pelotes que me metí. Pero no me dijo que sí, me hubiera salido la corriente. No te costaba decirle que sí, chavo, porque mi mamá sí no se creara. Mira, pero... Pero ¿cómo se murió? ¡Se no fue, se no fue! ¡Se no fue! Mi mamá sufría del corazón y yo se lo dije al productor, yo se lo dije al productor, cuando yo llegué, que mi mamá no podía tener la cosa así. Mira, Carlos. Mi mamá sufría del corazón y yo se lo dije al productor, que ella no podía llevar esta... Mi mamá estaba enferma. ¡Se no fue, se no fue! ¡Ay, Dios mío! A mí no me puede estar pasando esto, no puede ser. No puede ser. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Cómo hablas con la señora? Le hubiese seguido la corriente, por el amor de Dios, nos pasa esto. Es que sabía, yo le dije al productor, que ella tenía que decir, decía todo, porque mi mamá tenía su problema. Pero a mí no me lo dijeron, mi amor, yo lo siento, a mí no me dijeron nada. Yo tenía que ser sincera con la señora. Sí, pero si tú le hubieses dicho por lo menos tres días, y después le hubieses dicho que no podía, por lo menos... Es decir, eso no pasa, eso no hubiera pasado. ¿Estás viendo algo a ocasionarte? No, voy a quedarte aunque sea dos días, tío. No, pero es que yo empiezo a grabar el lunes. ¿Cómo? Todos vamos presos. No, un momentico, vamos que todos. ¿Cómo que no, Carlito? ¿Quién mira lo que provocó esta señorita? No, un momentico. Un asesinato. ¿Quién simplemente le dijo que no a la señora fue ella? ¿Qué? Simplemente la que la mató fue ella. ¿En homicidio? ¡Uy, Dios! Mira, vale. ¿Qué es lo que habla así, entiende? Porque uno tiene su sentido. ¿Van a traer esa señora? ¡Dios mío! ¿Van a traer esa señora? ¡Ay, Dios mío! No vale, por favor. ¡La señora muerta para acá! Mija, bienvenida, ¡qué locura! ¡Dios! 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 ¡Bueno, qué bueno! Pero sí te veo, pero sí te veo en mi novela. Te quiero mucho, mi amor. ¡Atención! Tengo 73 años, me han hecho hacer esto Mira, amor, esto es una Mirta Borges, es una primera actriz De nuestro canal, que nos está sirviendo de cómplice Esto se llama Qué locura, es tu programa de Cámara Escondida Todos ellos son cómplices Simplemente disculpan Acabaron conmigo Acabaron conmigo Se han visto casa Bueno, para, para un momentico Ernesto, el cable, el de la balita Se te está saliendo, hay que hablar con el chino Esta gente me preocupa Pero un momentico, van a parar por este cablecito ¿Por qué no paran por el cable grandote que se ve en todo el programa? ¡Uy! ¡Que no te metas conmigo! Ah, perdón, cable, perdón Es verdad, tú y yo somos amigos, ¿vale? ¡Claro que sí! ¡Nuestra amistad es 220! ¡Miren lo que tenemos para la próxima semana! Usted me paga eso, lo que sea Como sea, pero usted me lo paga No, eso es mío Yo no lo agradezco, te lo juro No, 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 no sirve Gracias por estar con nosotros ¡Nos vemos en la próxima semana! Abuelito, tu casa es un fastidio Heidi Mira, Hugo Carregal Si te vas a lanzar como boxeador, búscate un manager Pero procura que no sea Luis Ojo AHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHA ¡Gracias!